Cada vez que creamos un nuevo proyecto de escritorio, Sollo añade automáticamente a la jerarquía entre el esqueleto un menú o barra de menús. Esto nos da la posibilidad de ejecutar directamente la aplicación contando con los elementos básicos mínimos que podemos esperar de una aplicación de escritorio bajo cada uno de los sistemas operativos soportados. Dicha barra de menús es la que se asigna automáticamente tanto al objeto de aplicación para su uso por defecto como también a la ventana que se añade por omisión bajo la sección menús. Obviamente podemos crear tantas barras de menú como deseemos accediendo para ello desde el menú insertar. Y también podemos asignarlas de diferentes ventanas que añadamos tanto al objeto de aplicación como al objeto de ventana. De hecho si añadimos nuevas ventanas podremos asignar la barra de menús que va a utilizar cada una de ellas. La diferencia es que en Macintosh no es necesario asignar la barra de omisión y ésta tomará por defecto la que se esté utilizando mediante el objeto de aplicación. Mientras que en las aplicaciones para Windows sí es preciso asignar la barra de menús a cada una de las ventanas. Por ejemplo veamos la diferencia en uno y otro caso si nosotros ponemos aquí por ejemplo un botón. Y cuando accedemos a la segunda ventana también se está utilizando la misma barra de menús. Si ejecutamos esta misma aplicación bajo Windows comprobamos que la primera de las ventanas cuenta con la barra de menús por omisión sin embargo la segunda carece de dicha barra de menús. Por tanto es conveniente asignar la barra de menús que deseamos utilizar en cada caso mediante la sección de menús. Al resolver esta situación vemos que ahora la segunda ventana también cuenta y presenta la barra de menús. vemos que ahora la segunda ventana también está utilizando la barra de menús. vemos que ahora la segunda ventana también está utilizando la barra de menús. vemos que ahora la segunda ventana también está utilizando la barra de menús.